Como un hueso es roto, siempre mal herido, el día que más llueve Como ser el fuego sobre la madera de la que más prende Como estar ciegas al borde del abismo, siempre pegado a este puto precipicio Vuelvo a equivocarme a punta de navaja en una calle sin salida Como las canciones que nunca te hice y que siempre canto Como estar tan cerca cuando no te siento, cuando no te ato Como estar ciegas al borde del abismo, siempre pegado a este puto precipicio Vuelvo a equivocarme a punta de navaja en una calle sin salida Vuelvo a equivocarme a punta de navaja en una calle sin salida Como estar ciegas al borde del abismo, siempre pegado a este puto precipicio Vuelvo a equivocarme a punta de navaja en una calle sin salida Vuelves a matarme a punta de navaja en una calle sin salida Vuelves a matarme a punta de navaja en una calle sin salida